Sharon Stone nació el 10 de marzo de 1958 en Medville, Pensilván. Su primer película, su debut cinematográfico fue una película de Woody Allen, donde fuese un pequeño papel, creo que se llama Recuerdos de una Estrella. Desde las películas que he encontrado poca información, no lo he visto. En 1988 hizo una película con Steven Seagal que se llamó Nico, esto es muy conocido. Es una por la que más se le conoce a Steven Seagal en México. El Vengador del Futuro, otro tal Recal, es de 1990, de la lista de películas que veía cuando estaba de la de mi hijo. Está muy interesante, pero hay una cosa, que hoy en día, porque él pide que le va a una agencia, supuestamente está en el futuro, y va a que le pongan recuerdos. Pero hoy en día no necesitas un aparato gigante para que te pongan recuerdos. Si vas con un hipnotista profesional, te pone recuerdos según... Si quieres un viaje, oye, ponme recuerdos de que estuve en una selva o de esto o del otro. Se dice que a veces, por eso ha sido rechazado la hipnosis, ha sido rechazado por el FBI en los juicios, porque a veces el hipnotista podría inducir recuerdos que no pasaron. Este personaje es muy interesante, porque en esta película es como le dicen Handler, es un agente controlador. Ella le hace creer que es su esposa y el esposo de ella que es su amigo, para mantenerlo controlado. Entonces, en esta película de acción, ella sí se destaca mucho por que tiene otra pelea con la muchacha, con la otra protagonista, porque ella es la villana. Está muy interesante. De lo que era normal ver en la tele, en, ¿cómo se dice? En los noventas. Esta película de la especialista es de 1994. Una vez un crítico mexicano de cine famoso dijo que el director tuvo que lidiar con los tres grandes egos de la época de los noventas. O sea, no dijo personas, dijo egos. Dijo Sharon Stone, Sylvester Stallone y James Good. Y James Good, pero como se dice, nunca le preguntan a una mujer si, oye, ¿cómo es salir con un súper famoso en una película? Te quitan escenas, te cambian el vestuario, te cortan, o sea, de todo, de alguna escena si no le gusta el famoso. Esta es una chica que salió en una película, Julia Nixon, de Sylvester Stallone. A Sylvester Stallone no le da miedo poner a una muchacha bonita, que sea independiente, que sea fuerte, inteligente. El personaje no le da miedo ser opacado. Porque hemos visto que en otras películas de otros actores de acción, como que la protagonista es demasiado frágil, o depende mucho del protagonista. Y en esta película si ella hacía algo mal, pues se moría el personaje de Rambo. Incluso acá también se hace algo mal, pues se muere el personaje de Sylvester Stallone. También depende algo de la protagonista. Como te digo, en los 90 veces eran muy exagerados. O era una mujer que era una súper mujer, o era una mujer súper frágil que se moría si se le quebraba una uña, si se le descompone el peinado. Con Sylvester Stallone yo creo que el papel de la mujer está interesante. Alguien nunca, nunca nadie se lo ha dado a notar. Oye, las mujeres son fuertes e inteligentes en tu película y también son soporte emocional del protagonista. Nunca nadie se lo ha dicho. En esta película son muy vulnerables porque la ves actuando como si estuviera drogada. La ves amarrando a su hija porque se quiere ir a drogar. Está casada con un poderoso dueño de un hotel, de un casino, pero aún así no es feliz y tiene que andar buscando drogas hasta que arruina su matrimonio. Es de la película Casino, filmado en Las Vegas en 1995. Pero se ve muy actual la película. 1999, una película, La Mosa, esta no es muy publicitada, pero es interesante porque te quedas pensando hasta dónde llega una persona por mantener su trabajo y su estatus. Hay que compartir créditos con Andy, yo pensé que era Andy McDowell, pero supuestamente consulté en Google y no es McDowell, es McDowell, pero creo que en México lo conocemos como McDowell y creo que es McDowell. En 1999 hizo también Gloria. Gloria es un remake de la película Gloria de 1980. ¿De qué trata de Gloria? Es muy interesante esta película. La primera la protagonizó Gina Rollins, que viene siendo la señora que parece en diario de una pasión, o el diario. Que es la señora a la que le tienen que contar su historia. Se trata de una muchacha de 39 años que sale de la cárcel y pues se siente traicionada con la gente con la que trabajó. Y es un papel de tabú, yo creo, en su época, porque se supone que ella se desliza en una sociedad donde todos son como ella, católicos. Y pues como una mujer que fuma, bueno, aquí no recuerdo que en la película fumara, pero como una mujer va a andar con mafiosos. Y como, te estoy hablando que es una sociedad muy conservadora. Las mujeres no fuman, no viven en un niño libre. Y esta muchacha en la película da a entender que vivió en un niño libre con un mafioso. Y mucho menos salir de la cárcel. Creo que le pide ayuda a la hermana y la hermana no le ayuda. Entonces es un personaje muy de tabú. Tienes que entender personas conservadoras para que entiendas. Y una mujer con pistola, ¿te imaginas? Y sobre todo porque en el cine estamos acostumbrados a que la mujer es muy frágil, depende del hombre. Bueno, hay escenas de una época donde para todo la mujer ni se le ocurre agarrar una pistola. Y todo con vestiditos y tacones. Este, nos quejamos mucho a veces de que un remake le cambian mucho a la historia. Lo cambian bastante. Pero este remake de Gloria es también una de las mejores películas de Sharon Stone, su remake. Porque ahí no creo que el director haya estado muy ocupado sexualizándolo. Bueno, es que ahora las más creaciones le dicen a poner un papel muy, demasiado insinuante, demasiado sexy. Le ponen de, este, sexualizarlas. Lo que pasó con bajos instintos es de que a lo mejor se quiso pasar de listo el director. Y pues, al último ella salió ganando, al último el palito le salió por el chirrión. Chirrión, como decimos en México. Te estoy hablando que los ochentas y los noventas era difícil. Porque, por ejemplo, hay personas que hicieron un desnudo en su película, en alguna película, y se acabó su carrera. Ese escándalo lo supo manejar Sharon Stone. Y sobre todo, ahora que después de Me Too, que están hablando las actrices de lo que han tenido que pasar en la industria, pues ahora ya conocemos todo lo que tuvo que vivir en Bajos Instintos 2 y en otra producción. Las películas de las que estoy hablando, te las recomiendo mucho. Con total recal, pues esa sí la vi cuando tenía la edad de mi hijo. Yo creo que sí, más o menos la podría ver con mi hijo. Aparte, se siente muy actual. Arnold Schwarzenegger le atinó al participar en este proyecto. Bueno, muchas gracias por suscribirse a este canal. Gracias. 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 Gracias.